La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 16 de junio de 1985, el Club Deportivo Nacional recibió a Liga de Porto Viejo en el Estadio Olímpico Tahualpa por la décimo tercera fecha de la primera etapa del torneo. Roque Valencia a los 30 y José Villafuerte a los 51 minutos pusieron a ganar 2 a 0 a los criollos. Aldo Martis descontó para Liga de Porto Viejo a los 55 minutos de partido. José Villafuerte volvió a aparecer a los 58, a los 66 y a los 79 minutos de partido para adelantar a los criollos 5 a 1. Giovanni Mera anotó el 6 a 1 a los 41 minutos de la segunda parte. Finalmente, Joel Humberto León decoró el 6 a 2 final. Hace 33 años, José Villafuerte alcanzaba su único póker de goles en nuestro campeonato, con lo cual se convertía hasta la... En el segundo jugador de los puros criollos en marcar 4 goles en un mismo partido, tras Fabián, el flaco Paz y Miño, quien lo hizo dos veces en el año de 1976. Corría 1985. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.